hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión como dice título probando a lo que sería mariposa mental psylocke así que espero que la pasemos muy bien por aquí debe andar nuestra psylocke también cortesía de doble cero están listos para trascender potencial pero primero bueno como siempre review review tranquilos y después veremos si la trascendemos depende del apoyo si llevamos a más de 30 likes o vamos a poner 40 likes llevamos más de 30 likes 30 y doble cero de la sube vamos a estar probando bueno vamos a ver cómo está hemos topado velocidad de ataque problema crítico daño crítico en una defensa y recarga que es lo más importante tenemos sin con ninguna bendición mejor dicho solamente está amplificado por más o menos las habilidades de estas subidas todavía no tenemos la habilidad despertar potencial si todavía no despertamos la habilidad así que solamente será con las sin habilidad 6 tenemos el tipo en 5 1 fase 8 de turbo aumenta el daño crítico instinto y tenemos un aumento daño mental y aumento de 200 vamos a ver las habilidades bueno el traje hace lo siguiente se aplica 30% aumento en los pgs y no la esquiva el daño de habilidad aumenta en 15 y alicina en 15 por ciento van a salir las habilidades su pasivo se aplica aumenta el daño crítico en 30 aumenta la probabilidad crítica en 30 aumenta el daño mental en 35 y tenemos la 1 hace de infligenio mental las dos ataduras reducción de resistencias ignora inmunidad tenemos la 3 que tiene inflige daño de sangrado y mira la estesidad reducción de resistencias acumulable resistencia mental acumular hasta 100% ignora la inmunidad de vuelta se aplica a ti por recuperación de pgs prioridad 100% de obtener inmunidad todo el daño aumentos ataques defensas y velocidades y más daño mental tenemos la 4 que se aplica mejor a todos los ataques básicos en 35 ahora mismo puede ser 3 4 y podemos hacer 5 si no me equivoco exactamente si porque aumenta el daño básico en 60 para un ataque entonces vamos a hacer 3 5 3 4 y 5 para terminar con este aumento de daño y dejamos encontrar mental y hechizo ignora inmunidad acumulando acumulando la ignora inmunidad de la 3 4 y terminamos en 5 con la 6 no sé porque obviamente no la tenemos pero la 6 haría tenemos incapacitación y tenemos invencible daño de quemadura sangrado aturdimiento incapacitación si podemos terminar podemos hacer 3 4 3 4 y 5 y 6 completo pero ahora vamos a hacer 3 4 y 5 para terminar con este aumento del daño básico para un ataque entonces acumulando el daño de todos los ataques que este me dura 7 segundos más este que me dura 7 entonces aquí cortamos aquí tendremos más o menos 5 segundos con esta y este me dura 8 segundos así que vamos a ver perfecto vamos a probar con jefes mundiales que sean inmune que sean inmunes a lo que sería el daño como diríamos el daño tipo de daño que por aquí donde están los jefes mundiales que pedo no han hecho los jefes mundiales todavía falta así batalla de alianza anda ajustada y todo el 0 hoy acá estás estoy medio ciego ya se me levanto vamos a ir a este fase 1 29 que es casi prácticamente la misma potencia potenciación así que vamos a cambiar esto pero ya si se aplica a todos como ven se aplica a todos los oleos así que si lo dejaremos vamos a mandar un liderazgo de no te molesto ningún team con esto no así que vamos a jacen si vamos a buscar a xyloc detonación no le deje su like por estos videos y muchísimas gracias a doblecero que ya me lo había prestado a colosso si... déjenme en los comentarios si quieren que probemos a colosso en jefe mundiales y bueno vamos a darle fase 99 de fauce negro vamos a ver si se la puede pasar nivel 70 sin trascender potencial sin despertar la habilidad awaken it y que le pareció mister siniestro déjenme en los comentarios también algunos lo veo débil me dijeron creo que fue alberto pichardo el resto le gustó algunos no nos convence creo que fue daniela gb pero a la mayoría más o menos le ha gustado el personaje así que bueno vamos a ver que nos trae este psylocke yo le tengo fe porque ya psylocke era buena de por sí recuerden que estamos en la fase 99 acuérdense de eso ahora vamos a hacer el combo el combo one shot que sería así 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 y ahí bueno se activó bien pero el combo one shot es así más o menos la habilidad cooperativa y sería algo así le veo como como siempre ella fue muy débil en defensa por eso le dieron esa recuperación de pgp en su lado me jodió fauce porque todo el tiempo bueno primera fase lo hemos desbloqueado en 3 minutos 20 para tener un aumento de daño nada más yo lo veo muy bien vamos a ver si se puede pasar fase 99 pasa que vamos muy bien vamos muévete tengo problemas ese chico que le comentaba con Vamos a poner otra rotación A ver Tres Cinco y cuatro Puede ser otra rotación eh También Pero yo la veo bien La rotación que hice La veo que hace más daño a la otra La veo más fácil de cortar No sé qué opinan ustedes Qué rotación están usando Los que le han comprado el uniforme Hay inmune a daño mental Así que muchos fauces no le hace Ahí vieron que con la dos y uno Cortando rápido Tres y cuatro Cortamos Uno, dos, tres, cuatro Y hacemos cinco completas Hizo un poquito más de daño Eh No wow Pero algo hizo Vamos a probar a otro jefe A ver qué otro jefe podemos hacer Vamos a probar un Fase 79 De De Como Aquí podemos probar aquí Perdón doble cero Y modificarte esto Vamos a ver si pasa este Y ya con esto ya que haría por lo menos la review En jefe mundial es que lo más importante Que a ese buscamos pasar más rápido los jefes Si Yo pienso que Dentro de todo lo más importante Vamos a darle así Los strikers están perfectos No pueden ser que son fases muy altas Si o si se necesitan aquí strikers Tiene un aumento de daño Que hay que hacer bien el pro rápido Porque es un aumento de daño Y no es un CTP de destrucción que quede el daño Que eso tiene los CTP Los CTP Vamos a probar otra rotación Que es como le dije recién Hay que ser muy rápido Lo que pasa es que tengo una sola mano No puedo usar los dedos en todas las habilidades rápido No las puedo cortar tan rápido Pero Más o menos No está yendo bien con la rotación esta Estamos haciendo muy buen daño Miren como baja Casi 3 vidas Sería 2, 1, 3, 4 Y después el 5 Y ya valió Ya valió Tiene la defensa muy baja Pero miren Le bajamos bastante vidas Vamos a probar una más En otro jefe Es cuestión de saber jugarlo Juearlo tranquilo Bueno se pasó Fawson 99 Creo que es más fácil de pasárselo No tenemos a nadie Bueno más tarde voy a estar probando a Kimping Así que bueno si les gusta la review Chicos no olviden dejar su like Síganme los últimos videos que están aquí al costado Yo pienso que este review más o menos Es como tranquilona Porque tampoco es que son meta los personajes Es como para demostrarte que Tampoco son caca los personajes ¿Sí? Son como Zafan Por decirlo de una forma Pero tampoco es que son malos Malos al 100% Hay personajes peores Le haría falta despertar la habilidad ¿Sí? Trascender potencial Tier 2.5 Tier 2.9 Como quieran decirle Bueno nos estamos viendo Acuérdense Suscríbanse al medio Y pasen por los últimos videos Nos estamos viendo Bendiciones Chau chau Gracias por ver el video